Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy miércoles 25 de agosto del año 2021. Les saluda Gabriela Solorzano en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. También saludamos a las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión en vivo a través de nuestras diferentes plataformas digitales. De inmediato con las informaciones, prueba de ADN determina que secuestradora de menor de 11 años de 11 meses en Matagalpa no es la madre. Los detalles con Luisa Centeno. La policía y el Instituto de Medicina Legal, a través de una conferencia de prensa, informaron que el resultado de la prueba de ADN solicitada para demostrar la maternidad de la niña de iniciales AMLV, secuestrada en Matagalpa el pasado viernes 20 de agosto, descartó que su captora, Maylin Carolina Domínguez López, sea su madre biológica. Ante una solicitud expresada por familiares de la presa, Maylin Carolina Domínguez López, que estaba detenida por el secuestro de la niñita de iniciales AMLV de 11 meses de edad, se procedió el día viernes 20 de agosto a entregar a Medicina Legal, a remitir al Instituto de Medicina Legal a la persona detenida, a los padres de la niñita y a la niñita para realizar extracción de fluido biológico y practicar la prueba de ADN para determinar paternidad y establecer si la acción dada por la investigada y detenida en este caso era real o era falso. La Policía Nacional remitió al Instituto y el día de hoy el Instituto de Medicina Legal ha emitido un dictamen, resultado final forense, genética forense, cuya conclusión establece que tanto el ciudadano Carlos José Lara Montenegro como la señora Kimberly Junier Benavides Pérez son los padres biológicos de la niñita Aitrana Monserrat Lara Benítez y que la investigada Maylin Carolina Domínguez López, detenida, no es madre biológica de la niñita objeto de secuestro simple por parte de la ciudadana. El estudio forense fue solicitado por los familiares de la detenida el lunes 23 de agosto porque según ellos la pequeña era hija de Maylin y no de Kimberly. Esto generó de alguna manera duda sobre el vínculo real con la niña, por lo que la policía procedió a realizar las investigaciones necesarias y accedió a realizar la prueba de ADN. El historiador Ruiz se le tomó muestras a Quipe Ministro de Navides Pérez, a la niña AHM, a Carlos José Lara Montenegro y a Maylin Carolina Domínguez López. Realizar la prueba de ADN, la interpretación es muy sencilla. Todos nosotros tenemos la mitad del ADN que proviene de nuestra mamá, la otra mitad del ADN proviene de nuestra mamá. Basado en este hecho biológico, pues la niña AHM, los señores, perdón, Quipe Ministro y Carlos José tienen la probabilidad del 99.999% de ser los papás de la niña AHM. La señora Maylin Carolina Domínguez la probabilidad de que sea la mamá biológica es del 0%. Según informó la policía, la prueba científica realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que Carlos José Lara Montenegro y Kimberly Juniet Benavides Pérez tienen posibilidad del 99.99% de ser sus progenitores, frente al 0% de posibilidades que demostró tener Maylin Domínguez. Luisa Centeno, Noticias 12. Gracias, Luisa, por el reporte. Continuando con las informaciones, la Organización Panamericana de la Salud lanzó una iniciativa para fortalecer la capacidad productiva de la vacuna en la región. Las demoras en la producción implicaron que muchos países aún están aguardando las dosis que adquirieron hace meses. A algunos no les queda otra opción más que depender de las donaciones para vacunar a su población. Y la OPS y COVAX están cooperando para entregar prácticamente 12 millones de donaciones de vacunas contra la COVID de Estados Unidos, España, Noruega, Francia y Suecia. Estas vacunas no serán suficientes para proteger los centenares de millones de personas que siguen en situación de vulnerabilidad en nuestra región. Insumos vacunales limitados siguen retrasándonos. Un puñado de empresas producen todo el suministro de vacunas contra la COVID-19 a nivel mundial. Muchas de ellas están permitiendo que el precio y el país de origen, no la necesidad, establezcan cómo se despliegan estas dosis. Entonces, gran parte de los insumos vacunales sigue en manos de las naciones más poderosas del mundo. La buena noticia es que no estamos comenzando de cero. En la actualidad, cuatro países de nuestra región ya están fabricando vacunas contra la COVID-19 y Brasil y Cuba son productores de vacunas precalificadas por la OMS contra la fiebre amarilla y la meningitis B, respectivamente. Debemos aprovechar este legado para proteger a nuestros pueblos de la amenaza de la COVID-19 y también de riesgos sanitarios futuros. La OPS ya está encabezando iniciativas para ayudar a reducir nuestra dependencia de las importaciones farmacéuticas. Juntos con la OMS estamos trabajando para llevar la tecnología de ARN mensajero a nuestra región. Las vacunas de ARN mensajero son algunas de las vacunas más eficientes contra la COVID-19 y la tecnología es muy adaptable. Entonces, tiene una posibilidad enorme de utilizarse contra otros virus. Hasta el momento, más de 30 empresas públicas y privadas e instituciones de las Américas han expresado el deseo de participar en el programa de transferencia de tecnología de ARN mensajero de la OMS. Y estamos en proceso de identificar las propuestas más prometedoras, establecer un proceso de cooperación que pueda aprovechar la capacidad actual en diferentes países y garantizar que esta producción beneficie a todos los países de América Latina y el Caribe a través del fondo rotatorio de la OPS. Esta semana, la OPS lanzará una plataforma para reforzar las labores de fabricación de vacunas, comenzando con la primera de una serie de reuniones para promover mayor coordinación entre los países y también para lograr la participación de socios de los sectores público y privado para que esta idea se convierta en una realidad. Continuando con las informaciones, Nicaragua ha aplicado 612 mil dosis de vacunas contra el COVID-19, según información proporcionada por las autoridades de salud al organismo sanitario internacional. Nicaragua, recordemos que Nicaragua solo ha recibido una dotación de vacunas a través del mecanismo COVAX debido a la situación de la India, que era el proveedor de las vacunas para donación a Nicaragua. Sin embargo, varios países como Noruega, España han proporcionado vacunas en donación al país y el país ha comprado también vacunas de acuerdo a sus relaciones bilaterales y ha permitido continuar con la vacunación. Efectivamente, Nicaragua, a través de respecto a la vacuna de AstraZeneca, ha recibido una cantidad limitada y se ha recomendado hasta nueve semanas de acuerdo al esquema sugerido por el grupo asesor de vacunas. En este caso, se pide a las personas que se han vacunado, que estén atentas a la disponibilidad de vacunas de AstraZeneca que llegarían o de otras vacunas que llegarían a Nicaragua. La información que respecto al número de vacunas, el número total de vacunas y algunos detalles respecto a la vacunación están publicados en la página web de la OPS con información que proporciona el Ministerio de Salud. Por ejemplo, aparece que se han vacunado, se han aplicado 612 mil dosis de vacunas, 412 mil la primera dosis y 200 mil la segunda dosis. No hay detalles respecto a distribución por por áreas y por grupos poblacionales. Sin embargo, esos datos también están reflejados en la base de datos que tenemos en la OPS. Y por lo tanto, yo quisiera quizá llamar a todos los actores a contribuir con información que nos permita no solo hacer el seguimiento de la vacunación, pero quizá más importantemente, cuál es el seguimiento de la enfermedad en sí. La transmisibilidad, la presencia de las variantes, la ocupación de las camas, la disponibilidad de equipos de protección. Todos esos son elementos de la respuesta a la COVID-19, incluyendo por supuesto la vacunación. Cambiamos de tema y es que la Fuerza Naval de Nicaragua participó en el taller de intercambio de información con los países miembros del SICA. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio a través del jefe de la Fuerza Naval, contra almirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire, acompañado del jefe de la sección de capitanías de puertos, capitán de fragata DEN, Enrique José Pavón Álvarez. El 20 de agosto de 2021 participó en el taller de capacitación en protocolos de inspección conjunto y de intercambio de información entre las autoridades marítimas y pesqueras de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, con el objetivo de capacitar al personal y facilitar su implementación en los países miembros. Este evento fue realizado en la ciudad de Managua bajo el auspicio de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, COCATRAN, y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano, OSPESCA, con el apoyo de la organización de Pew Charitable Trust, contando con la capacitación de oficiales superiores y subalternos de la Fuerza Naval, autoridades e inspectores de la Dirección General de Transporte Acuático y del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura, INPESCA. El Consejo Supremo Electoral ya habilitó un servicio en línea para los ciudadanos nicaragüenses para que realicen cambios de domicilios. Los detalles con Luisa Centeno. El Consejo Supremo Electoral habilitó un nuevo servicio en línea para que los ciudadanos nicaragüenses puedan realizar cambios de domicilio desde la comodidad de sus hogares. Este nuevo servicio en línea, disponible en el sitio web de este Poder del Estado, se desarrolla con el objetivo de continuar fortaleciendo y facilitando el proceso electoral de cara a los comicios generales del próximo 7 de noviembre del año 2021. Para realizar el cambio de domicilio en línea se debe, Primero, ingresar al sitio web www.cse.gov.ni. Segundo, seleccionar en el menú la palabra Elecciones y elegir la opción Cambio de Domicilio. Y tercero, se tiene que llenar el formulario con los datos personales, posteriormente darle clic en Enviar. Según la información proporcionada por este Poder del Estado, una vez completado el procedimiento, dentro de las 48 horas posteriores, se recibirá una llamada por parte de un funcionario o funcionaria del Consejo Supremo Electoral, confirmando los datos y validando la realización exitosa de la solicitud de cambio de domicilio o centro de votación. Todos los cambios de domicilios o reincorporaciones solicitados por la ciudadanía en las oficinas de sedulación de todo el país aparecerán reflejados en las consultas en línea, conforme se vaya actualizando el padrón electoral. En la nota de prensa emitida por el Consejo Supremo Electoral, recuerda a la población nicaragüense que los cambios de domicilios y reincorporaciones al padrón se encuentran habilitados en todas las oficinas de sedulación hasta el día 8 de septiembre. Cabe recalcar que solo faltan 75 días para que se lleve a cabo la celebración de las elecciones electorales 2021 y dos semanas para el cierre del padrón electoral. Luisa Centeno, Noticias 12. Gracias Luisa por los detalles. Llegó el momento de realizar una pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Solón Guerrero, presidente de Faganica, afirma que se encuentran con altas expectativas en el sector para el invierno, ya que hasta el momento las lluvias no han sido consecuentes. Sí, efectivamente, las últimas lluvias que ya es la segunda etapa del invierno, desgraciadamente no han sido parejas como nosotros quisiéramos que fueran. Hay zonas en las que sí, definitivamente está lloviendo mucho, sin embargo, hay otras en las que las lluvias no han emparejado, como decimos en el campo. Hay la zona central buscando las minas y eso son torrenciales aguas, pero en la zona de la franja del Pacífico, la zona, lo que le llamamos la zona seca, no necesariamente se han establecido. Esperamos de que se normalicen, porque eso depende muchísimo de las siembras de postrera para la alimentación de verano del ganado. Entonces, ahorita es donde se le mete mayor énfasis a lo que es siembras de pastos de corte, sorgos, forrajeros, para hacer los ensilajes. Entonces, ahorita estamos esperando de que Dios quiera que se pueda normalizar esto. Definitivamente que toda agua que cae va a beneficiar, ¿verdad? Pero sí se necesita una mayor cantidad de agua ahorita. Estaba viendo en los pronósticos de que probablemente entre una depresión tropical, creo que este fin de semana. Ojalá pues de que sea balanceada, que no sea demasiadamente copiosa, que más bien, más allá de venir a beneficiar, vaya a dañar o que venga a hacer inundaciones o que venga a afectar, digamos, a la población o a la infraestructura que tenemos en el país. Estimamos de que puede haber un cierre bastante interesante, probablemente, en lo que es la exportación, todo lo que es ganadería en su conjunto, carne, leche, cuero, subproductos, etc. Podemos andar rondando, creo yo, los 900 millones de dólares al cierre del año, en lo cual sería un incremento muy interesante. El año pasado anduvimos cerca de los 750 aproximadamente. Entonces, creemos que va a ser un muy buen año para el sector ganadero. Los precios están mantenidos. Creo que pueden estar mejor, tanto en leche como en carne, pero pues está algo mantenido. Y eso ayuda mucho también a paliar el tema de los costos de producción que sin duda alguna pues se han disparado. Tanto en el sector pecuario como en el sector agrícola, los costos de los insumos, más allá que están dolarizados, está también el tema de los altos costos de transporte marítimo, que todo eso lo encarece y lógicamente te hace que tus utilidades sean menores. Entonces, lo que hay que buscar es cómo ser más eficiente con los recursos que uno tiene, buscar cómo maximizar esa producción. Porque vas a tener un incremento. Si el año pasado el sector ganadero en su conjunto significó 750 millones de dólares en exportación y este año vas a tener 900 millones, significa que es algo positivo. O sea, va a haber mayor plata que va a quedar, tal vez no toda, pero sí queda una buena porción de esa plata que hay aquí en Nicaragua. A diferencia de otros rubros, por ejemplo, como el oro, por ejemplo. Que el oro te hablan de cifras muy interesantes en temas de exportación, pero lo que tienes que valorar al fin y al cabo es cuánto es lo que realmente queda de beneficio en el país. Porque todas esas utilidades del oro no quedan en Nicaragua. Lo que queda en Nicaragua es básicamente gastos operativos que es marginal en relación al beneficio económico que genera eso. En cambio, la ganadería 100% queda en Nicaragua y se invierte en Nicaragua por lo menos en un 90%, cuidado más. A continuación les presentamos las condiciones climáticas esperadas para las próximas horas en el territorio nacional. Actividad ciclónica en la parte del Pacífico Oeste. Onda tropical número 22 como zona de baja presión con probabilidades de desarrollo ciclónico en los próximos 5 días con un 90%. La onda tropical número 23, la onda tropical número 24 que ha estado saliendo desde el día de ayer a hoy del territorio nacional como también de Honduras. La posibilidad de un desarrollo ciclónico de un sistema de baja presión que en los próximos 5 días tenga una probabilidad de un 60%. Corriente de bajo nivel con atracción de nubosidades sobre el Caribe de Centroamérica y mantenemos otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Día de hoy, la onda tropical número 23 acompañada con este sistema de baja presión tiene un desarrollo de posibilidades ciclónico que podría transformarse en un posible huracán con el nombre de Nora. Tenemos otra onda tropical número 24 que ha salido al territorio nacional desde el día de ayer. El sistema de baja presión con desplazamiento en la zona del sureste de Nicaragua hacia la zona del Golfo de Honduras. Una onda tropical hacia el del Caribe Central al Caribe de Centroamérica y dos ondas tropicales que vienen circulando acompañadas de una baja presión hacia las Antillas Menores. Para el día 26 tenemos la posibilidad de la formación ciclónica que podrá llamarse Nora de la onda tropical número 24 hacia el Pacífico Oeste. Este sistema de baja presión acompañada de esta onda tropical son las que se estarán desplazando hacia la parte del Golfo de Honduras con una probabilidad de un 60% que estará generando en algunas condiciones de lluvia en la parte del Caribe como también al cabo gracias a Dios y que se mantendrá pues bajo vigilancia en los próximos días. Al mismo tiempo dos ondas tropicales se acercan del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día 27 ya se ha formado la posibilidad del ciclón tropical sobre la parte de la costa oeste de México, onda tropical número 24 con desplazamiento hacia el Pacífico Oeste. El sistema de baja presión que estará afectando Centroamérica con una baja presión de 1.600 a 1.010 milibares acompañada de esta onda tropical hacia el Golfo de Honduras. Tenemos otra onda tropical circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Este es el comportamiento que tenemos de este sistema de baja presión que es sobre el Caribe de Nicaragua hacia el Golfo de Honduras y posteriormente al Golfo de México con una probabilidad de un 60% y este sistema que podría llamarse Nora, que podría ser el próximo huracán, estará atrayendo bastantes nubosidades del Pacífico hacia el Pacífico Noroeste de México debilitando las posibilidades que tengamos bastantes afectaciones de lluvias sobre el territorio nacional. Estas son las posibles lluvias que tendremos para este día, pocas lluvias con bastantes intensidades, no como se había estado indicando anteriormente, pero hemos tenido la influencia del sistema de posible ciclón sobre el Pacífico Oeste que ha debilitado las circulaciones de estas nubosidades sobre el Pacífico de Nicaragua. Estas son las posibilidades de acumulados en los próximos 5 días, donde tendremos mayor incidencia de lluvias en las zonas de Rivas, de Caraguala, en Bluefields y disminuyendo bastante las intensidades de lluvias fuertes que se estarán generando en la mayoría del territorio nacional debido a estas debilidades de nubosidades sobre el Pacífico a la circulación de la posible formación ciclónica. Temperaturas mínimas al amanecer, León, Chinendeja, Managua, Masaya, Granada 23-25, Carazo, Ría 22-25, Madrid, Nueva Segovia 20 grados centígrados, Esteligen, Otega, Matagalpa 19 grados centígrados, Boaco, Chontales, Río San Juan 22-23, Río Blanco, Nueva Guinea, 22-25, Tren Columineros 22-23, Caribe 25-27, Temperaturas máximas de León, Chinendeja 30-31, Managua, Masaya, Granada 28-29, Carazo, Ría 27-28, Madrid, Nueva Segovia 27-28, Esteligen, Otega, Matagalpa 25-26, Boaco, Chontales, Río San Juan 27-29, Río Blanco, Nueva Guinea 28-29, Triángulo Minero 29-30, Caribe de 28 a 30 grados centígrados, la velocidad de viento de ráfagas probablemente entre el costal hacia Boaco de 58 kilómetros por hora y de León a Managua de 30 a 45 kilómetros por hora y de Managua hacia arriba de 50 kilómetros por hora. Continuando con las informaciones, Rosa Matamoro de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo recomendó a la población que ante el invierno las personas deben acatar las medidas brindadas por las autoridades y así evitar desgracias. Rosa María Matamoros de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo recomendó que ante la continuidad del invierno a tener cuidado sobre todo los que viven en orillas de cauces y ríos a mantenerse alejados y estar pendiente de las recomendaciones de las autoridades correspondientes y acatarlas. Mantenerse alejados cuando hay lluvias en exceso porque de repente se pueden venir corrientes súbitas y sabemos que eso es peligroso para la seguridad de las personas. Y también es necesario estar pendiente de lo que indican las autoridades correspondientes en este caso y meter, estar pendiente de cuáles son los pronósticos del tiempo para así poder tomar las medidas adecuadas en el tiempo que corresponden. Si hay lluvias en exceso y nos orientan que se debe evacuar hay que hacerlo porque primeramente se trata de preservar la vida lo material se puede recuperar pero entonces es importante que hagamos caso de las orientaciones y las indicaciones de las autoridades en este caso SINAPRED y las autoridades municipales en los diferentes territorios. Asimismo afirma que entre las bondades que deja el invierno está que las familias en el campo se preparan para el segundo ciclo de postrera así también como aprovechar para reforestar. Sabemos que vivimos en un país que mayoritariamente sobrevive de la agricultura entonces en el campo las labores de preparación para el establecimiento de los cultivos y en las ciudades debemos de tener cuidado de no estar poniendo basura en los lugares no adecuados porque sabemos que ante escenarios de lluvias abundantes cuando ponemos basura en los cauces o en los tragantes esto después tiene repercusiones negativas porque se saturan y de ahí es que se generan las inundaciones. Noticias 12, Darlene Tellez Gracias Darlene por tu reporte siempre en temas nacionales se embargan cuentas de la Corporación de Supermercados Unidos Walmart Nicaragua por demanda millonaria que no han pagado desde el 2019 así aseguró el abogado Marvin Talavera representante legal de la empresa denunciante. Represento a la empresa inversiones parque industrial Nejapa S.A. Esta empresa suscribió con la Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua conocida comercialmente como Walmart diferentes contratos de arriendo desde hace varios años esos contratos de arriendo tenían un plazo de 10 años que se renovaban de forma automática cada 10 años hasta un máximo de 30 años eso motivó que la empresa que represento hiciera una serie de inversiones creara toda una bodega que son las unidades de distribución que obtienen es decir, las bodegas de almacenamiento allí las ocupaban para ese tipo de actividades Walmart o Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua y decidieron hacer en el 2018 dar por terminado por sí y ante sí los contratos de arriendo pero en el contrato estaba la obligación que debían de entregar la bodega en el mismo estado en que se encontraba a excepción del deterioro por el uso o los años de uso de los pisos o de la bodega cuando se fueron dejaron daños cuantiosos daños materiales cuantiosos a las bodegas lo que motivó que inversiones Parque Industrial y Pinsa requirieran a Walmart para un juicio arbitral debido a que ellos se negaban a reparar la bodega entonces mandaron y presentaron el requerimiento arbitral ante la Cámara de Comercio se conformó el Tribunal Arbitral de Equidad por las partes suscribieron el acuerdo de arbitramiento y al final el Tribunal Arbitral de Equidad de la Cámara de Comercio resolvió que Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua era en deberle ahí piensa la cantidad de 588 mil dólares aproximadamente esa resolución arbitral salió el 13 de noviembre del 2019 contra esa resolución arbitral recurrieron de nulidad ante la sala civil de la Corte Suprema de Justicia alegando que alegando que el Tribunal Arbitral no había sido debidamente conformado la Corte Suprema desestimó totalmente el alegato y en sentencia número 93 de las 8 y 39 minutos de la mañana del 6 de abril del año 2021 la sala civil de la Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de nulidad contra el audio arbitral y confirmó que Walmart o Supermercados Unidos de Nicaragua debía de pagarle a mi representada los 588 mil dólares por concepto de los daños materiales causados a la bodega de distribución nos hemos reunido con ellos de forma constante para ver la forma alterna de que se nos pagara a lo que hicieron totalmente caso omiso se les ha requerido de pago de forma extrajudicial en muchas ocasiones se les dijo se les presentaron diferentes alternativas de pago y no han hecho caso de pagar se les dijo que tenían que pagar el principal los 588 mil más los intereses legales que se generan desde que se causa el daño hasta el efectivo pago en total como no anden como no como se han negado totalmente a pagar tuvimos que presentar demanda ejecución ante el juzgado civil del distrito de Managua juzgado decimosegundo civil del distrito quien acogió la demanda de ejecución forzosa del auto arbitral dictó el mandamiento y se procedió a hacer el requerimiento y embargo de las cuentas el día de ayer se embargaron en las cuentas de la corporación y supermercado unido de Nicaragua hasta por un monto de 32 millones 459 mil 700 punto 16 cordobás equivalente aproximadamente a 920 mil dólares que corresponde al principal de los reclamados más los intereses que se legales generados desde que se ha causado la obligación hasta al día que se presentó la demanda después del requerimiento ellos presentan una oposición a la demanda de José Forzosa del auto arbitral viene una audiencia especial de oposición y la juez tiene que resolver lo que tiene conveniente en este caso no está en juego de ninguna manera el monto de lo reclamado porque ya esto ya incluso ellos ya habían consignado en el juzgado local civil primero local civil la cantidad de los 588 mil dólares como medio responsable estamos abiertos para conocer la versión de Walmart Nicaragua y sin duda estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar cambiamos totalmente de tema y es que Monseñor Rolando Álvarez suspendió algunas actividades religiosas en la diócesis de Matagalpa y Estelí los detalles con Luisa Centeno en un comunicado anunció la suspensión de algunas actividades religiosas Monseñor Rolando Álvarez expresó después de reflexionar profundamente frente al estado de la pandemia en nuestro país y de acuerdo a mi conciencia he decidido a la luz del divino espíritu suspender inmediatamente en toda la diócesis los retiros procesiones manifestaciones de religiosidad popular si las hubiera en alguna comunidad y de cualquier tipo que sea debemos custodiar la vida dejó al discernimiento de los párrucos la opción de cancelar otro tipo de actividades que impliquen aglomeración de personas o exposición al contagio de esta pandemia que flagela a tantos hermanos y familias según el comunicado las celebraciones litúrgicas continuarán realizándose así como la adoración a Jesús sacramentado en las parroquias y capillas para lo cual aprovechó suplicar a los sacerdotes y fieles mantener las medidas de estricto protocolo tales como el distanciamiento entre personas el uso de las mascarillas que cubra adecuadamente nariz y boca la utilización del alcohol y el lavado de manos asimismo instó a continuar ofreciendo al señor oraciones sacrificios y penitencias por el cese de la pandemia así el cuido que deben tener unos con otros para detener esta cadena de contagios todos somos responsables de la vida del otro esta medida también será implementada en la diócesis de Estelí desde el inicio de la pandemia en el 2020 la iglesia católica ha perdido a 14 sacerdotes solamente en las últimas semanas han fallecido cuatro sacerdotes de las diócesis de Estelí Matagalpa y la arquidiócesis de Managua Luisa Centeno Noticias 12 Gracias Luisa por tu reporte llegó el momento de realizar nuestro segundo corte comercial pero ya regresamos con más de Noticias 12 Noticias 12 Gracias por continuar informándose con nosotros somos Noticias 12 en Noticias de Carácter Internacional una explosión de una mina ilegal de carbón en Colombia deja a más de 10 personas fallecidas Una explosión accidental en una mina de carbón en el departamento colombiano de Boyacá dejó una docena de muertos La Agencia Nacional de Minería dijo en un comunicado que el estallido fue causado por gas metano y posiblemente polvo de carbón y añadió que la mina tenía prohibición de adelantar trabajos de explotación Por la explosión ocurrieron algunos derrumbes según lo que me informan y pues ha sido digamos un poquito dispendioso el proceso para poder evacuar los cuerpos De acuerdo De acuerdo a la agencia estatal en 2021 las fatalidades en minería ilícita han representado cerca del 60% de víctimas mortales Colombia registró el año pasado 171 fallecimientos en accidentes mineros frente a 82 en 2019 En 2020 el país produjo más de 48 millones de toneladas de carbón contra más de 82 millones el año anterior y es el quinto exportador mundial del mineral Fuertes lluvias en Venezuela dejan al menos 15 muertos y más de 35.000 afectados Y golpean a los pueblos de los Andes de Venezuela Las autoridades estiman que hay más de 35.000 personas afectadas en 11 estados del país y solo en Mérida se registraron 15 muertes Unas 8.000 viviendas quedaron destruidas En el Valle del Mocotí las precipitaciones provocaron la caída de rocas gigantescas desde las montañas que llevaron a rupturas en las vías y bloqueos El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología publicó una alerta en la que prevé el crecimiento en el caudal de ríos en al menos seis estados Los municipios Tobar Antonio Pinto Salinas y Santa Cruz de Mora Continúan las evacuaciones en Afganistán antes de que se venza el plazo de los talibanes Desde que estallara la guerra entre Afganistán y la Unión Soviética hace más de 40 años hasta hoy Pakistán ha llegado a acoger a más de 2 millones de refugiados afganos Pero la situación ha cambiado Pakistán asegura no estar actualmente en condiciones de acoger a tantos solicitantes como llegan e Islamabad ya no es tanto el destino final como el enlace hacia Europa El ritmo de las evacuaciones del aeropuerto de Kabul está aumentando significativamente y tiene que ser así porque todavía hay muchos extranjeros afganos que trabajaron con la coalición liderada por Estados Unidos y otros que simplemente tienen miedo que quieren subirse a un avión y ponerse a salvo No solo Estados Unidos está enviando aviones Este martes por ejemplo 57 aviones de otros países aterrizaron en Kabul Algunos volvieron aquí a Islamabad donde se está organizando uno de los puentes aéreos europeos con aviones belgas holandeses y luxemburgueses que transportan a los evacuados aquí a la capital pakistaní y luego a Europa Ellos son los afortunados porque las fuerzas estadounidenses abandonarán Afganistán pronto y los ejércitos aliados tampoco se quedarán Con cada día que pasa las posibilidades de salir disminuyen Philip Crowder Euronews Islamabad Siempre en noticias de carácter internacional Argelia rompe relaciones diplomáticas con Marruecos La decisión se produce después de que Rabat intensificara sus maniobras internacionales para eliminar de forma definitiva cualquier negociación sobre un referéndum de autodeterminación tutelado por la ONU Es la culminación de las crecientes tensiones entre Argelia y Marruecos El martes Argel rompió formalmente los lazos diplomáticos con Rabat Ante ciertos factores y detalles previamente mencionados Argelia ha decidido el día de hoy romper los lazos diplomáticos con el reino de Marruecos Los dos países han estado enfrentados durante décadas por la región del Sáhara Occidental en el norte de África Al final de 2020 Marruecos normalizó sus relaciones con Israel y como parte de un pacto diplomático con Estados Unidos accedió a reconocer las reclamaciones de Rabat sobre el Sáhara Occidental Argel rechazó la decisión declarando que contradicen las resoluciones de la ONU y que perjudicaría los esfuerzos de desescalada entre ambos países Argelia asegura que Marruecos apoya a grupos separatistas argelinos que buscan la independencia en la región de Kabilia en el norte una de las cuales considera como una organización terrorista y que también acusa de haber iniciado incendios forestales recientes en Rabat los residentes parecieron lamentar la decisión cortar lazos diplomáticos con Argelia es algo muy desafortunado es una mala decisión no hay razón para hacerlo es como cortar relaciones con tu vecino de al lado todos somos parte de la unión del Magreb la tensión entre Argelia y Marruecos data de décadas las relaciones diplomáticas ya han sido cortadas en el pasado exactamente en 1976 una vez más por la disputa alrededor del Sáhara Occidental Uruguay es el país suramericano que avanza a paso rápido con la vacunación contra el COVID-19 y pasó de ser uno de los países con más muertos a poder controlar los contagios la vacunación avanza a pasos agigantados en Uruguay se aplican unas 50.000 dosis por día 8.000 solo en este vacunatorio de Montevideo el 70% de la población tiene dos dosis de CoronaVac y ya se empezó a dar el refuerzo con Pfizer la gente está muy conforme y agradece porque somos uno de los pocos países que tenemos la tercera dosis y están dispuestas y se van con mucha más tranquilidad al estar inmunizados así que bueno está a nosotras contentísimas de poder colaborar con todos ellos y aportar nuestro granito los resultados se notan la transmisión comunitaria se frenó prácticamente no hay ingresos de personas vacunadas dice el doctor Julio Pontet director de terapia intensiva del hospital Pasteur en el mes de abril con un menos de 20% de la población vacunada teníamos llegamos a tener 60 ingresos por COVID en un día por día y ahora estamos en uno o cero de ingresos por día con un nivel de inmunización global que se acerca al 70% y para algunas franjas de edad se acerca al 90% los que terminan ingresando en general son los no vacunados los que quedan no vacunados pasó a ser una epidemia de no vacunados con una amplia disponibilidad de vacunas Uruguay parece demostrar que la transmisión comunitaria puede controlarse si la mayoría está inmunizada tengo 57 años estoy en seguro de enfermedad o sea que para mí es importantísimo esta tercera dosis importantísimo por mi salud bueno me vine a dar la tercera dosis porque por lo mismo que me di la primera y la segunda porque es la manera de controlar el COVID de una vez por todas o sea que se vaya y se termine y podamos salir de la calle y estar tranquilos nada más no sabemos a mucha gente dice no te la den no te la den pero nosotros queremos tratar de estar prevenidos por las dudas confiamos en la ciencia confiamos en la ciencia hace unos meses Uruguay era uno de los países con más muertes por coronavirus por habitante pero hoy vacuna más que ningún otro en el continente americano incluso más que Estados Unidos o Canadá y logró bajar de los 25 mil a los 80 casos diarios de COVID-19 volviendo a noticias de carácter nacional el Banco Centroamericano de Integración Económica llevará a cabo un encuentro con las máximas autoridades de economía y finanzas de los 15 países miembros de esta entidad el Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE celebrará el próximo 3 y 4 de septiembre la edición número 61 de la Asamblea de Gobernadores en la que abordará el seguimiento del plan estratégico del banco con el que ha mostrado su flexibilidad y capacidad de reacción en tiempos adversos derivado de la pandemia del COVID-19 para impulsar por medio de las inversiones y proyectos el desarrollo social y económico de la región el encuentro anual tiene como uno de sus objetivos analizar las necesidades de desarrollo de la región como el BESIE puede contribuir para enfrentar los desafíos en un contexto adverso derivado de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19 también se destacarán los avances más representativos en diversos frentes de gestión que han significado el mejoramiento de la calidad de vida de los centroamericanos el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica doctor Dante Mussi resaltó que la solidez financiera del BESIE permitió que durante el 2020 uno de los años más retadores para la economía mundial pudieran aprobar el monto más alto para la región en la historia del banco por 3.459 millones de dólares y desembolsar 2.538 millones de dólares dando continuidad a proyectos de gran importancia para los países socios por segundo año consecutivo la asamblea de gobernadores se celebrará de forma híbrida combinando la presencialidad con la virtualidad siguiendo las medidas sanitarias con el fin de preservar la seguridad de los participantes de los 15 países miembros entre ellos ministro de hacienda economía finanzas y bancos centrales la actividad será liderada por el presidente ejecutivo del BESIE doctor Dante Mussi y por el gobernador de honduras ante el banco centroamericano de integración económica y ministro de finanzas luis fernando mata echeverry la asamblea de gobernadores es la autoridad máxima del banco centroamericano de integración económica cada socio está representado por un gobernador titular y un suplente la asamblea celebra reunión ordinaria una vez al año este es el evento más importante para el BESIE donde se toman decisiones de impacto que inciden positivamente en el desarrollo socioeconómico de los habitantes de los países miembros luisa centeno noticias 12 gracias luisa por tu reporte jefa de la bancada del plc rosa argentina navarro confirma renuncia de su diputación de jimmy blandón y lo sustituyen en el cargo ludendor rosales diputada como te dije hace 15 días solicitó un permiso a título personal pero el día jueves de la semana pasada en junta directiva fue aprobada la solicitud de renuncia son dos cosas diferentes él nos solicitó un permiso a la bancada pero posteriormente él introdujo una carta de renuncia la cual fue aprobada el día jueves en junta directiva el diputado jimmy blandón ya no pertenece a la bancada pnc le explicó los motivos él porque estaba poniendo la renuncia mira en realidad y le pueden preguntar a él él no expuso ningún motivo no solamente expuso su renuncia puedo enseñarles la solicitud y no hay ningún motivo como yo te dije jimmy blandón diputado con lo que es jefatura bancada él se llevó muy pero muy bien jimmy sabe muy bien que todas las decisiones que se toman como partido verdad son consensuadas estamos 18 miembros del CEN que nos reunimos constantemente una vez a la semana y que se toman decisiones jimmy tiene conocimiento de todas las decisiones que se toman en el Comité Ejecutivo Nacional si él renunció sería llamarlo a él y preguntarle los motivos porque la carta de solicitud no expuso ningún motivo usted como jefa de bancada no tiene alguna comunicación no se preocupa por los demás preguntarle a qué se debe su renuncia para de alguna manera aclarar la situación que no hay discordia entre los mismos del partido te lo puedo reafirmar nuevamente el diputado Jimmy Blandón con mi persona jefatura de bancada y aún con los demás diputados de la bancada siempre nos llevamos muy bien la decisión de haber renunciado no estoy obligada a preguntarle pero si sé que si renunció será por otro motivo muy importante ¿no se miran como compañeros? en el CEN este CEN no llegó no asistió ¿verdad? pero en el anterior sí pero en el anterior todavía no había sido aprobada fuimos notificados y pues se me asignó como el partido me envió a la asamblea nacional a legislar entonces ¿usted será el que va a estar legislando continuando? por orientaciones del partido así es y de enviado a la asamblea nacional de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía pero los invitamos a estar pendientes de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde estuvo con ustedes Gabriela Solórzano